Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 56 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League. Así es, ustedes lo han visto, conocen la serie, son 56 episodios los que han transcurrido, estamos en la Emirates FA Cup intentando avanzar en este torneo que no lo conquistamos, no lo hemos conquistado en estas tres temporadas que llevamos al mando del West Ham y el equipo número 2 se hace presente para enfrentar este encuentro de FA Cup, vamos a ver cómo lo podemos hacer contra el Sunderland. El Sunderland, es de esos equipos, no es de los que se nos complican demasiado, a veces terminan hasta haciendo goleadas pero de repente nos pueden dar una sorpresa porque lo que sí sucede normalmente en FIFA es que con el equipo que menos te esperas que puedes tener un partido complicado, toma, toma tu partido complicado, no estoy hablando de los Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, el Bayern, no, estoy hablando del Hoffenheim, del Sunderland, del Sassuolo, que el Sassuolo es bueno. Bueno, primer juego del partido es de Riyad Mahrez recortando y entra al área, es derribado por Van Ajoel, el exjugador del Chelsea. Y sí, y sí, debíamos tener hasta un contador, ¿no? Días sin penales, en case penales. Penal para el West Ham, Carlos, tienes modeado el juego, ¿qué demonios le hiciste? ¿Tienes pagados a los árbitros? No, de verdad no tengo idea por qué marcan tantos penales, según yo, es porque este es el juego después de, antes de la actualización, perdón, donde se corrigió ese error, pero nosotros vamos a disfrutar del primer gol de Riyad Mahrez. Él se ganó la jugada, él lo cobra, anota su primer gol enfundado en la camiseta del West Ham United, bien merecido. Pues me hubiera gustado mucho más, que hubiera sido una jugada de, pues que no fuera de penal, ¿no? Con la jugada que estaba haciendo, pudo haber rematado al segundo poste, tal vez al ángulo, un gol así bonito. Los penales también son bonitos, son partes del fútbol, pero sí, obviamente a mí no me gusta marcar tantos goles de penales, leales, youtubers, pero bueno, sí me gusta bromear con que somos, hashtag, que hace penales. Siguiente jugada del partido, este no va a ser un penal, este va a ser Mark Noble, que encuentra a Adam Armstrong. Vean la velocidad de Armstrong, que se quiere ganar el puesto de titular. ¡Es derribado en el área! ¡No! ¡El remate! ¿Qué pasó ahí? ¡El balón entra! ¡Qué demonios sucedió! ¡Gol de Adam Armstrong! ¿O de quién es el gol? ¿Qué está sucediendo? Adam Armstrong lo está celebrando, atravesó la portería. Veamos la repetición poste, Manone, ese balón entra, 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 no entra. ¿Quién la empuja? El del Sunderland, pero como el balón ya no llevaba dirección de puerta al ser escupido, despedido por el poste. Le van a dar autogol a Vito Manone, no lo puedo creer, dame el gol a mí, por favor, dáselo a Armstrong, lo merece. Otro balón al espacio, aprofundado otra vez, la velocidad del Armstrong es derribado. Esa bien puede ser de roja, porque si pasaba, era oportunidad manifiesta de gol. Le están dando un baile al Sunderland, el West Ham, demostrando el tremendo equipo que son. Tiro libre para Alexander Butner, el ex Manchester United, el jugador holandés. ¡Ensaña desde ahí! ¡Hija! ¡Qué golazo de Alexander Butner! La definición exquisita, y vean, me llamo Alexander Butner. Vean desde dónde, vean desde dónde, por el amor de Dios, vean la precisión del francotirador. ¡Pum! Bueno, el francotirador es Shalanolu, pero demostrando que también tiene la mira fina Alexander Butner. Y cuando sea necesario, él puede cobrar los tiros libres. ¡Qué obra de arte nos acaba de regalar Butner! La lana al ataca, recupera Matthews al ataque. Sunderland, Larsson, se equivocan la salida. Y el balón de los pies de Riyad Mares, Marco Arnautovic. Pierde la cabeza, y literalmente porque no tiene el corte cabello fenomenal que tiene en la realidad. Y se va expulsado Arnautovic. Por si fuera poco, ¿no? O sea, por si fuera poco. Vean, todo eso sucedió en media hora de partido. Pagas tu boleto para ver media hora de partido. Increíble. Y yo ya me voy contento a la casa, ¿no? O sea, veo un partido como este con el fútbol increíble del West Ham. Con un Riyad Mares inspirado. Con Adam Armstrong luchando por el puesto titular, aunque no haya marcado gol. Y es hasta el minuto 77 que sucede esto. De verdad, de verdad que este partido tuvo de todo. Este partido tuvo de todo. Alexander Butner que nos regala una obra maestra de gol. Y después esto. Tres a uno, al final de cuentas avanzamos, que es lo importante. Esto nos seguirá complicando el calendario, pero no importa, no importa. Ya somos los campeones de la Capital One Cup. Estamos luchando en la UEFA Champions League, que por cierto sigue eso. Contra la Juventus y en la Barclays Premier League parece que vamos a ser los campeones. Le llevamos una amplia diferencia de puntos al Arsenal. Si no recuerdo, creo que el Arsenal es el que está en segundo lugar. Hablando de realismo, ¿no? No, FIFA. Hablando de realismo. El Arsenal en el segundo lugar. Los de Sunderland se van cabizbajo. Por los Black Cats, que por cierto, este fin de semana es uno de los muchos derbys que hay. Sunderland contra Newcastle va a estar muy interesante. No, no lo podemos perder por nada. En el mundo del PSV Ajax es uno de los que más me tienen emocionado. Claro, el derby de Manchester. Hay mucho fútbol este fin de semana. También hay mucho baloncesto. March Madness, la NBA. Y esta es la UEFA Champions League. West Ham contra Juventus. Que qué partidazo, ¿no? Qué partidazo tuvimos en el Juve Bayern. Que al final, creo que a la Juve se le acabó la gasolina. Los cambios de Allegri. Pues no le funcionaron. De verdad que no les funcionaron nada. Y avanzó el Bayern Munich en una noche mágica. Yo les podría apostar que este será el mejor partido de toda la temporada de la UEFA Champions League. Por lo menos va a ser el mejor partido. Dudo mucho que volvamos a hacer un partido como este. Si hay uno mejor, pues bueno, gracias a... Mejor para nosotros los aficionados, ¿no? Pero de verdad creo que fue un partidazo. Los otros yo creo que van a ser muy cerrados. O inclusive algunos muy, muy abiertos. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. La Juve sale con este equipo. Mandzukic y Paulo Dybala. Muy diferente el equipo que presentó Allegri contra el Bayern Munich. Con muchísimas bajas ese equipo, por cierto. Y al ataque Juventus. Que recordemos, nos sacan el gol de ventaja en el Juventus Stadium. Mario Mandzukic que encuentra a Tucumán Pinedo. ¡Oh, Dios mío! Se salva. Se salva el West Ham. Pero vean, en la siguiente jugada Neto se equivoca. Hakan Chalanolu con el balón. La definición falla. Neto. ¡Chicharito! ¡Gol del Chicharito! Y los fanáticos del West Ham sueñan. Porque apenas van cinco minutos. Como la Juve la aplicó en la realidad contra el Bayern. Aquí se equivoca completamente. Hakan Chalanolu a tiempo. Que está teniendo una temporada fenomenal. Y Chicharito Hernández. Que bien la pudo haber definido con la nariz. Con la nuca. Con lo que hubiera sido necesario. Pero ese balón terminaba en las redes. Chicharito Hernández. Nuestro delantero de la UEFA Champions League. Anota su quinto gol de la temporada. Al ataque el West Ham. Diego Poyet se da la vuelta. Ven a Poyet al uruguayo inglés. Todas las nacionalidades que tienen. Creo que hasta Española tiene por ahí la nacionalidad. Pero qué partido estamos viendo. Torgan Hazard se lamenta. Tiro de esquina de Manu Lanzini. ¿Quién remata? ¿Va a ser Marc Bartra? No. Es despejado por Tucumano Pereira. El balón llega a San Bayern. Este es John Stones. ¿Qué va a hacer Stones? Stones encuentra a Chicharito. Que también se da la vuelta. ¿Qué va a hacer Chicharito? La definición cruzada. Neto. Allá está Jakan Chalanolu. Gol de Jakan Chalanolu. Sí, 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 sí. Dos a uno. Los rebotes nos han favorecido el día de hoy. La definición cruzada de Chicharito Hernández y Jakan Chalanolu. Que solo estaba ahí para empujar la tercera gol en UEFA Champions League. Para el francotirador turco. Vamos. Dos a uno. Sí, este es el segundo tiempo. Minuto 49. El tiro de esquina de Jakan Chalanolu recibe. Y vean eso. Y vean eso. Penalo. Ha sido más claro. Ha sido más claro el penal. Leo Bonucci pierde la cabeza. Y penal. Y esto se puede terminar. La daga. Vean hasta levantó la pierna. No lo puede gastar. Lo deberían expulsar. Decidimos que Manu Lanzini lo cobre. ¡Que Manu Lanzini lo cobre! Colorín. Colorado. El West Ham ha ganado. El West Ham United se adelanta. Tres a cero. Noches mágicas de UEFA Champions League. Esto parece haberse terminado. Increíble el partido que nos están regalando estos muchachos después del partido. Esto también contra la Emirates FA Cup. Vean cómo viene inspirado el West Ham. Primer gol en la Champions para Manu Lanzini. Pero Carlos, tal vez te estás adelantando al decir que el West Ham ha ganado. Porque si te anotan dos goles, gana la Juve por el gol de visitante. Y John Stones. Stones. No, no, no. Stones, por favor. No, Stones. No, Stones. No. Pierde la cabeza. John Stones gana. Y es Sasa poniendo carne al asador. Al menos poniéndole más leña. Hablando de leña. Hablando de leña. Sí, 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 sí. John Stones perdió la cabeza. Se queja. ¿Qué dirá? Dice, sí, sí. Bien hecho. Marquisio le iba a reclamar al ataque. La Juve a Sasa con Paulo Dybala. Hay partido en Bodeng. No se despeguen. Dybala le da vida a la Juve. Solo necesitan un gol para avanzar. Solo necesitan un gol. Y eliminan al West Ham. Tienen 20 minutos. Y además el agregado. Obviamente dos goles en la UEFA Champions League para la Jocita Dybala. Al ataque Tucumano Pereira. Este es Simón de Sasa. Este es Sammy Quedira. Este es Pereira. ¡Ah, mi corazón! Creo que me está dando un infarto. Se salva el West Ham. ¡Alexandro Marquisio! ¡Este es Tucumano! ¡Oh, Anthony López! ¡Ah! Anthony López. Él es el héroe. El héroe del West Ham. El West Ham avanza a los cuartos de final de la UEFA. Champions League en una eliminatoria cardíaca. ¡Avanza el equipo inglés! No hay realismo, ¿no? ¡Increíble lo que nos acaban de regalar estos equipos! ¡Una noche mágica! ¡Hashtag noches mágicas! ¡Hashtag UCL UEFA Champions League! Avanzamos y de inmediato tenemos otro partido que debemos ganar sí o sí. Es un derby londinense. West Ham United contra Tottenham Hotspur. El primero contra el cuarto. ¡Vaya! Aquí hay que decirlo que le sacamos muchísimos puntos al cuarto lugar. Así se para el West Ham. Vemos de arranque a Will Dwyer. Adam Lallana en la posición que ocupaba en el Southampton. En esa doble contención. Will Dwyer de titular en la Barclays Premier League. Será este el momento del debut soñado de Will Dwyer. Canterano que siempre ha amado al West Ham. Que tiene los colores impregnados en la sangre. El Tottenham lanza un equipo muy interesante. Que tendremos que tener mucho cuidado. Y sobre todo con Romelu Lukaku. Will Dwyer que quiere ganarse la afición. Will Dwyer que quiere ganarse un puesto de titular. Vemos cómo pasa entre los dos. Se piensa que el tremendo remate que pone. Pero qué pasa por encima del travesaño. Fenomenal el remate. Will Dwyer que parece que se quiere comer el mundo. Obviamente quiere demostrar. Quiere ganarse minutos. Ahí pudo haber soltado algún pase. Al final le cuenta hacer eso un 10. Pero sí parece que se quería comer el mundo. Michi Batsuji con el balón intenta recortar. Y vean cómo es derribado. Tremenda falta. Esa bien podría ser una roja. Pero solo la vamos a amonestar. Porque al final le cuentas. Esto es la Barclays Premier League. Y ese tipo de golpes están a la orden del día. Y Bodner dice. No. Yo he visto en los entrenamientos a Will Dwyer. Te dejo el tiro aquí. Puede ser el gran debut soñado de Will Dwyer. 24 metros. Apunta. Dispara. ¡WILL DWYER! Gol. 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 Gol de Will Dwyer. El debut de Dwyer. En la Premier League. Al menos anotando goles. Porque ya lo vimos debutar con el Chelsea. En Bollain Ground. El sueño de Dwyer se ha cumplido. Un niño que soñaba todos los días con debutar en Bollain Ground. En anotar con los colores del West Ham. Lo ha hecho. Su primer gol para el West Ham en Barclays Premier League. Y es una obra maestra. Tiro libre fenomenal. Al ángulo inalcanzable para Michelle Borm. ¿Y qué sucede aquí? Penal. ¿Por qué? Penal. Penal. No lo puedo creer. Pero en el fondo. En el fondo tenemos un increíble arquero. Es Anthony López. La cámara lo... Bueno, en realidad enfoca o... Bueno, encuadra a Barker porque está desenfocado. Romelu Lukaku contra Anthony López. Anthony López es especialista. Le dice lo quiero a mi lado izquierdo. ¿Qué va a hacer Anthony López? ¡Sí, señor! Anthony López dice no en mi casa. No en mi casa. Al ataque el Tottenham en los minutos finales del partido. Banquillo vea ese control y vea la sangre fría para salir jugando. Ganamos el partido. Will Dwyer, el hombre de los partidos grandes. El hombre, el muchacho. ¿O será que ya dejó de ser un muchacho y se convirtió en un hombre? ¿Qué jugador? ¿Qué jugador es Cantrano el West Ham? Él y Jordan Thompson parece que son el futuro del West Ham. En la portería, claro, tenemos a Anthony López. La tiene muy complicada. Y en el puesto de Will Dwyer están Hakan Chalanolu y Adam Lallana. ¿Qué? Me gustaría leer en la sección de comentarios. ¿Será una buena alternativa traer a Adam Lallana a la contención? Y ahí está el fichaje que muchos hubieran esperado de un contención que acompañe. Tal vez a Tolizó o en el equipo número B puede acompañar a Harrison Reed. Eso podría ser interesante, ¿no? Y le damos a Will Dwyer minutos. Ya se ganó su puesto en el equipo número B. Los estaré leyendo en la sección de comentarios. Muy buen partido de Will Dwyer. Muy buenos partidos. Noches mágicas de casa de deportes. Esta es la tabla de la liga. Le sacamos 11 puntos al Arsenal. 31 partidos jugados. La liga puede ser del West Ham en su tercera temporada. Ustedes lo dijeron. Si no ganábamos trofeos esta temporada sería un fracaso con el equipo que tenemos. Ya tenemos la Capital One Cup. Estamos en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Estamos en la semifinal de la FA Cup. Y estamos a 11 puntos de diferencia. El segundo lugar en la Barclays Premier League. ¿Qué sucederá? Ahora sigan atentos a este modo carrera. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. E intentan ser contestados todos los comentarios. Que cada vez son más. Cada vez es más complicado. Y lo intento. De verdad que lo intento. Por favor no olviden seguirme en Google Plus. Para llegar a la meta de los mil seguidores. No importa que no lo usen mucho. De verdad solo necesito los seguidores. Para poder tener la cuenta verificada de YouTube. No olviden estar atentos a las pruebas de directo. Y probablemente a los directos en Twitch, en YouTube y en YouNow para el Hashtag KCR. No olviden comer frutas y verduras. Ay, nos olemos.